¡Qué bonitas las flores amarillas que te mandé, mi amor! Sí, soy yo, el sugar, mija. Soy el que te las mandó. Se miraban bien bonitas ahí en tu face. Sí, también en el Tito. Sí, mija. Qué bueno que, pues, ¿verdad? Que las presumites ahí en las redes sociales. Sí, pues sí me costaron una variegita, pero, pues, tú te las mereces, mija. Te mereces eso y más. Sí, mi amorcito. Oye, mi amorcito. ¿Cuándo me las vas a pagar? Pues, las flores amarillas, no eran gratis. A la noche me las pagas. Sí, te vienes aquí a la casa. O mañana, fíjate, mañana que salga del centro. Sí, del centro. Mañana me cae el chequecito. Mañana vienes pa' acá, pa' mi casa. Ya nomás que se vaya a la probaira. Y vienes y ya me las pagas. Pues, con cuerpecito, mi amor. Sí, sí, sí. Con cuerpecito. Sí. Pues, ya ves que te estoy pagando el gym también. El gimnasio, te lo estoy pagando también. Pues, necesito comerme los resultados. Ah, ya me iba a reír como mi hijo el cacas, pero no. Me andaba equivocando, hijita. Está bueno, hijita. Eh, oye, hijita. ¿Por qué no me subiste ahí a las fotos del Face y del Tito? Pues, oye, nomás suben las flores. No suben al vato que se las dio. Oh, súbeme también ahí. Mira, tú no sabes el sacrificio que lleva uno para regalar las flores amarillas. Y luego que no lo suban a uno ahí a las redes sociales, pues, se siente gacho. ¿Eh? ¿Por qué no me subes? Ah, nadie, nadie de tus amigas está subiendo. Nomás suben las por las flores. Ah, ¿qué? Así es el Face, ¿o qué? Que nomás suben las flores y no suben a quien se las regaló. Ah, eso no me lo sé, viejita. Bueno. Está bueno, mi amorcito. Ahí estamos hablando porque ya viene la vende. Ahí me está esperando la vende los viejitos. Sí, la vende en el centro. Porque ya me voy. Ok, mi amor. Entonces mañana vienes a pagarme las rosas, las flores amarillas, perdón. Está bueno, mija. Ok. Ándale. Gracias. Bye. Besito. Mañana me paga las rosas a Matías, las dolores. Ijijijijijijijijijijijijij.